Buenas tardes, mi nombre es Isabel Cristina Restrepo. Qué rico estar aquí con ustedes nuevamente acompañándolos en esta tarde de conocimiento. Hoy vamos a hablar de los nuevos usos, detalles de diseño y aplicaciones del producto de los tableros melamínicos de Duratex. La presentación va a estar dividido en dos bloques, la primera vamos a hablar de los usos y aplicaciones que este a su vez está dividido en tres, en mobiliario comercial, mobiliario hogar y en aplicaciones arquitectónicas y al final vamos a hablar ya de los detalles de diseño, detalles puntuales que digamos engalanan el producto o el mueble y el espacio, detalles diferenciadores que hacen wow al mueble. Entonces para empezar vamos a hablar sobre la carpintería arquitectónica, aquí vamos a hablar de los enchapes de pared, vamos a hablar de las puertas, de crear con listones y de las chimeneas y del techo. En enchapes de pared es algo que a nivel de tendencia cada vez se está viendo más, es una muy buena aplicabilidad del producto, sobre todo porque genera en los espacios una sensación de confort, como que amarra, como que integra y lo chévere de esta aplicación o digamos de este uso es que tú puedes crear diferentes patrones, puedes jugar con el tablero, puedes cortar listones gruesos, delgados, figuras geométricas, patrones, jugar con dirección de beta, como lo vemos en esta imagen de la derecha, donde se crean unas diagonales. Para este tipo de aplicación lo ideal es que se trabaje con tablero Unicore. Los tableros melamínicos vienen Unicore y Supercore. Unicore es cuando el diseño está por una sola cara del tablero y Supercore está por ambas. Entonces tú dices, yo para qué comprar el Supercore si yo voy a colocar el tablero pegado a la pared, entonces no justificaría digamos ese sobrecosto. Entonces lo ideal es que sea con Unicore. Con los tableros más delgados, 5.5, que sería ideal para este tipo de aplicación. También se puede trabajar en 9 milímetros, en 12 y digamos máximo 15 dependiendo de lo que tú quieras generar. Si quieres generar efectos de profundidad como en las dilataciones, que si necesitas espesores más gruesos. Aquí vemos otros ejemplos, como les decía, yo puedo jugar con dirección vertical por medio de listones o con diagonales o unos más delgados y otros más gruesos o con patrones o formas geométricas. Llevándolo ya a la realidad, aquí les voy a mostrar un ejemplo de nuestra oficina de diseño que se llama Espacio Materia, donde voy a mostrarles varios ejemplos dependiendo del tema que estemos tratando ya con el producto real. Este es un local que montamos a finales del año pasado, se llama Invisitec y si vemos la aplicación de la pared es con el diseño lunar. Entonces lo que quisimos crear fueron unas dilataciones, entonces son tableros independientes generando una dilatación de separación para dar ese efecto o tonalidad un poco más industrial, sobre todo con la estructura metálica, bueno, y que lo permite este diseño lunar en su tonalidad grisosa. También en el tema de enchapes de pared va incluido un tema que es mimetizar las puertas, ya sea una puerta de baño social, una puerta de habitación o una puerta de biblioteca. Entonces un ejemplo lo vemos acá donde la puerta, el espacio o la pared de piso a techo totalmente enchapada, el juego que quisieron crear aquí son unos cuadros con cambio de dirección de beta, unas horizontal y uno vertical con su dilatación y si vemos en la imagen inferior ya vemos la puerta abierta, o sea, estamos mimetizando y camuflando que hay una puerta. Otro detalle que hay que tener en cuenta cuando se hacen estos enchapes de pared es la altura del espacio. El tablero, la altura del tablero mide 240, entonces si el espacio es mucho más alto, 280, 3 metros, lo que se debe hacer es generar como estas dilataciones, pero más que rutear el tablero porque no alcanzaría, es jugar porque depende si es un diseño más sencillo como este que no tiene, simplemente es un mallado o este que vemos aquí a la derecha que tiene catedrales, lo que tú haces es tratar de coordinar la beta. Si no te da, juegas con cambio dirección, puede que la parte superior ya lo juegue es horizontal y todo el elemento vertical, pero esto es simplemente para compensar lo que nos hace falta en el tablero. Aquí también vemos en la imagen inferior donde el espacio, el de la derecha, se ve toda la pared enchapada, pero lo que realmente hay es que se mimetizó un acceso a una puerta de habitación. Y aquí vemos otro ejemplo ya con otro diseño, Fendo, que es estos diseños más rústicos, esa tonalidad clara como ese desgastado, pero tiene una rusticidad porque se ven esos nudos, esas grietas, ese efecto listonado, entonces es muy bonito. Ya mirándolo en la aplicación, lo que nosotros quisimos fue mimetizar la puerta del baño social y darle más carácter al espacio y una continuidad hasta la cocina. Entonces miremos que aquí está la puerta principal, donde está enchapado o lo enchapamos con este mismo diseño, luego sigue la puerta del baño social que se ve mimetizado en toda esta pared. El enchape la pared y luego continúa con la cocina. Miremos que el mueble inferior, como en esta foto, el tema donde va el mueble de horno, la nevera, que aquí lo que quisimos fue combinarlos con el diseño ámbar y aquí tenemos la despensa y bueno, entonces combina muy bien con este tono ámbar y esto es una muy buena aplicación, mimetizar puertas con este tablero y enchapando las paredes. Aquí vemos otro ejemplo de enchapes de pared, pero incluyendo el techo. Vemos como esa continuidad aquí en esta imagen, donde se ven también cortes de dirección de beta, lo que realmente más que un enchape de pared son muebles, como lo vemos en la imagen inferior, donde vemos la apertura de las puertas, pero continúa con el techo, que se ve muy bonito como ese movimiento, sube la pared, que realmente es un mueble, continúa con el techo y vuelve y baja. Entonces, miren que se maneja en la parte superior, como a lo largo, que es en la beta vertical o beta a lo largo. Aquí vemos otras imágenes o ejemplos de aplicación pared-techo, incrustados como en la luz, entonces muy usados como en el tema de hall de oficinas, a nivel de hotelería, en grandes edificios, y aquí ya lo vemos un poco más a nivel hogar, que está la pared enchapada, miren que continúa con el techo, voltea y vuelve y baja la pared. Y si vemos el piso, que ya es otro material, pero tiene la misma tonalidad, entonces se ve como un efecto de cubo y está aquí también a lo largo la beta para dar ese efecto de profundidad. Y esos enchapes de pared también lo podemos ver incluido con el mueble. Entonces aquí vemos cómo nuevamente es camuflar esas puertas de los baños, pero también podemos tener ese ejemplo del closet de Linus, donde también lo queremos camuflar, entonces iría integrado mueble. Aquí lo que se hace es romper, que de pronto no se ve una secuencia de puertas, ¿cierto? Entonces se coloca un elemento decorativo como un cubo o un vacío, que ahora vamos a hablar del contraste al momento de combinar. Entonces se ve muy bien, estoy enchapando la pared, dándole carácter, dándole profundidad, pero a la vez le doy usabilidad camuflando todo el tema de puertas. Aquí podemos, otra aplicación es crear con listones, entonces son separadores de ambiente o biombos, entonces cómo yo por medio de tiras puedo jugar con el tablero, me explico. Y aquí voy mucho a nuestros carpinteros que dicen que el desperdicio, no miremos los sobrantes como desperdicio, antes miremos en qué lo podemos aprovechar y todas esas tiras largas que quedan al momento de hacer el despiece para el mobiliario, miren que esto es una buena idea de utilizar el tablero. Entonces yo puedo hacer divisorios o biombos, como lo vemos en esta imagen, donde cojo dos, pueden ser de 30, de 36, pegados a una estructura, una platina metálica. Aquí creo una división entre la habitación y el baño, aquí entre el salón y posiblemente puede ser el comedor, entonces doy una sensación de independizar un poco pero visual, o sea siempre va a tener el contacto visual, pero independiza y se ve. Aquí también vemos crear con listones pero ya como separadores o divisiones en las escaleras, entonces como ya sea horizontal o vertical, integrado aquí con algunas repisas o cubos para colocar adornos. Y en chapes de paredes, o sea estos mismos listones, como los puedo usar, haciendo los cortes para crear ese efecto de que no solamente son patrones geométricos o hexágonos, sino listones, listones pegados a la pared de algo que está muy fuerte en este momento. Aquí les muestro otro ejemplo, esto es un mueble del televisor que hicimos en el diseño MITE, donde la pared, donde va el televisor, son unos listones, aquí vemos como les muestro la foto ya de producción, cómo se generan estos listones con el tablero de fondo, entonces crean las dilataciones, y bueno los cajones y todo el complemento para este espacio que es un mueble del televisor. Los techos, perfectamente ideal para aplicar con nuestro producto, aquí en este ejemplo vemos que son unos paneles descolgados, entonces cuando son espacios muy altos, el tema acústico, entonces estos paneles en madera ayudan sobre todo a esa parte de la acústica, pero también nos ayudan a mimetizar la luz, a esconderla, si el espacio es muy industrial, como normalmente lo vemos en los locales o en oficinas, que son estos casetones a la vista, entonces esto ayuda a dar como cierta calidez, entonces ya sean por medio de cuadrados o por estas tiras de madera repartidas como en el espacio. Y también se pueden crear por medio de figuras geométricas o patrones hexagonales, ya son formas más complejas, pero ya para espacios más de diseño, más innovadores, digámoslo así. Aquí vemos otro ejemplo por medio de juego de listones, unos más gruesos y unos más delgados, generando la continuidad y mimetizando la luz. Y aquí les muestro otro ejemplo ya real, esto fue con el diseño arena, esto es en una casa campestre donde el techo se manejó con este diseño, haciendo la aclaración en RH. En las chimeneas también, algo que se ve mucho y sobre todo en estas ciudades más frías, donde están estas chimeneas que ahora normalmente son a gas, pero como ese volumen superior o esa pared, yo también la puedo enchapar y darle esa tonalidad madera, como ese mismo calor que nos genera, que nos transmite la madera, y ya sea por medio de listones, o aquí se ve la dirección horizontal, o por medio de dilataciones, o nuevamente mimetizando un mueble, que puede ser el complemento como un mueble de bar. Luego sigue las puertas, cuando hablemos ahora del tema de las puertas, pues normalmente hay tres tipologías de puerta, la puerta batiente, la puerta corrediza y la puerta en acordeón. Entonces, la puerta batiente normalmente nos da para mínimos de 45, si estamos hablando de puertas de clóset o de 50, la corrediza nos permite, pues tener mayor como acceso para evitar tanta puerta y la puerta en acordeón o plegable reduce, no tanto el área de circulación, pero recoge. ¿Qué me hace tomar la decisión de qué tipo de puerta voy a usar en el espacio? La circulación que tengo. Si tengo poco circulación, pues lo ideal es siempre utilizar una puerta corrediza. Entonces, mirando como ejemplos, en el tema de las puertas, Duratex maneja el tablero de 36 milímetros, que es el tablero alivianado, que es ideal para hacer las puertas macizas. Pero si también se requiere a puertas entamboradas, pues sería utilizar o el 5.5 o el 9, máximo el 12, para hacer estos entamborados. Entonces, puertas batientes, ya sea de una ala o de dos alas. Y este ejemplo me gustó mucho, que es cómo crear esos espacios secretos, como una puerta secreta. Entonces, es una puerta batiente, lógicamente por el ancho de la puerta, porque realmente es mueble, tengo que tener ciertos cerrajes, o sobre todo unas bisagras que me permita el peso y la apertura. Vemos que aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis bisagras, pero cómo convertir esa puerta, que no solamente sea una puerta, sino a la vez un mueble. Y aquí vemos otro ejemplo, pero ya de puertas en acordeón. Cómo en un espacio, yo quiero independizar, miremos la imagen inferior, aquí tengo la cocina y el comedor. Cómo quiero independizar la área social con el área privada, que sería el dormitorio o el estudio. Entonces, se hizo toda la pared, ¿cierto? Como lo vemos acá, este es el acceso a la puerta del baño, pero todo este elemento se empieza a plegar, que son unas puertas que deslizan sobre un eje, son puertas más pequeñas que se recogen, y así lo veríamos ya en el espacio integrado. Entonces, son puertas ideales para separar o independizar y luego integrar. Y puertas corredizas, como lo vemos acá, ya sea para habitaciones, con el rayo oculto o el rayo a la vista, este tipo de rayos se está viendo mucho, que es ese efecto de herraje de granja, como las granjas americanas. Y esas puertas corredizas, también las podemos ver como bolsillo, o sea, puerta-bolsillo, o una desliza sobre la otra, o desliza sobre la pared. Y esas puertas corredizas, también por medio de listones, como yo, nuevamente, jugar con estos listones, para dar cierta transparencia, pero que a la vez me dé independencia. Segundo, está el mobiliario comercial, vamos a hablar de las oficinas, de los consultorios, clínicas, bares y hoteles, o sea, cómo la aplicabilidad del producto llega a estos espacios. Entonces, a nivel de oficinas, es perfecto, para enchapes de pared, para los lockers, a nivel arquitectónico, ¿cierto? El tema de las puertas, las cornizas, los techos, como lo que hablamos ahora. Y ya para espacios más privados, entonces, las oficinas de gerencia, o las oficinas como las salas de juntas, miren acá, esta aplicación de pared techo, nuevamente los techos con volumen, aquí con sube del mueble al techo, entonces, cómo generar, con estos diseños madera, esa sensación de confort, en el espacio. Vemos aquí las recepciones, otra aplicabilidad del producto, no sólo como el backing, como lo vemos en la pared de atrás, sino también en la misma recepción, y juega muy bien cuando se combina con otros materiales, ya sea con piedras, con piedras interizadas, con estar o no, con estructuras metálicas. Y hasta en el mismo mueble, como lo vemos acá, con la señalética. Y en las oficinas, o sea, todas las superficies de trabajo, ideales, pues, utilizar estos espesores, como el de 30 o el de 36 milímetros, si queremos dar, esa sensación un poco más robusta, o, si algo mucho más delgado, o más liviano, como 18 milímetros. Entonces, todo el tema de los escritorios. Los consultorios, también, muy aplicado. Normalmente, en los consultorios, se requiere espacios muy iluminados, entonces, utilizar todos estos diseños, como el souder, el arena, el cala, que son estas tonalidades claras, porque dar, los consultorios claros, sobre todo los odontológicos, da esa sensación como de asepsia, de limpieza. Entonces, tenemos una, o hay una buena gama, de diseños dentro del portafolio, en estos tonos claros. Y aquí les muestro, un ejemplo, ya de un consultorio real, este fue en la clínica, Las Américas, este lo acabamos de montar, ahora en diciembre, son unos consultorios, de dos dermatólogos, entonces, utilizamos el diseño calio, que es de la última colección, donde vemos, aplicado en la pared, lo que quisimos, son dos consultorios, uno entras en la recepción, un consultorio a la derecha, y otro a la izquierda, entonces, toda esa pared de fondo, donde están los dos consultorios, y la recepción, quisimos lograr un enchape de pared, nuevamente, ¿para qué? Para mimetizar la puerta, aquí tú entras, a la puerta de baño, aquí está la ventana, donde tapa, digamos, como esta cortina, hay una cajonera, y aquí está el escritorio, entonces, aquí creamos el nichito, pues para el lavamanos, y la banca, miren, esta buena aplicación, con la banca de recepción, donde el espaldar, es en este diseño calio, luego sigue los cafés, bares y restaurantes, también ideal, ya sea para las sillas de atención, o para los mostradores, dependiendo del concepto, en el portafolio, hay muchos diseños, o muy rústicos, o más naturales, o más clásicos, y ahora con estas nuevas, como las piedras, y los metales, pues se amplifica, digamos, la usabilidad de este producto, para esta aplicación. y en los hoteles, fundamental, con el tablero de 36, para las puertas, porque las puertas, deben ser macizas, a nivel de hotel, no puertas, entamboradas, entonces, desarrollaron, un tablero, que se llama, el super core fire, es, digamos, el mismo tablero, melamínico, pero con un aditivo especial, que lo hace resistente al fuego, y es, una de las, normas, o restricción, o necesidades, que cada vez, se están requiriendo, y por eso, se desarrolló, para el tema, de la construcción, está exigiendo, la norma NSR 10, donde, el tablero, debe ser auto extinguible, entonces, ideal, para aplicaciones hoteleras, para oficinas, en aeropuertos, en centros comerciales, en los lobbies de acceso, en todo, en las universidades, entonces, el tablero, lo vemos, o se diferencia, conocemos, que el estándar, es en color, pues madera, el RH, se diferencia, en esa tonalidad verdosa, y el Fire, es en una tonalidad roja, o rojiza, entonces, va a salir, desde 9 milímetros, hasta 36, con cualquiera, de los diseños, entonces, ya saben, que para este tipo, de aplicaciones, y me devuelvo aquí, en el tema, de los hoteles, ya tenemos, el tablero, Super Core Fire, que es ideal, para cumplir, pues con esta norma, entramos a mobiliario hogar, aquí vamos a hablar, de la oficina en casa, un espacio, que cada vez, por esta situación, que estamos viviendo, se está teniendo, protagonismo, en los hogares, vamos a hablar, de los asientos, en las ventanas, de las cocinas, baños, clóset, cabeceras de cama, habitaciones junior, y zona de ropas, empezando por la oficina, en casa, pues, un espacio, que en estos últimos, tres meses, ha cobrado, mucha importancia, ya que el trabajo, se volcó al hogar, ya venía sucediendo, pero, pues ahora, es más, y obligado, entonces, me gustó mucho, esta aplicación, o esta imagen, que encontré, porque ya, en el hogar, está el padre, está la madre, están los hijos, o está el arquitecto, con otro tipo de profesión, entonces, vemos, tres alturas diferentes, para tres usos, en el mismo espacio, entonces, aquí, en silla, barra alta, esto podrá ser, a 90, un metro de altura, aquí, altura de escritorio, 75, y luego, para los niños, más o menos, 40 y algo, cierto, con una silla puff, entonces, miren, qué bonito, qué sencillo, porque es una escala, como una forma de escala, donde aquí, se colocan elementos, decorativos, y aquí, ya el espacio, la profundidad, de 40, 50 centímetros, a nivel, de, de, de estas oficinas, en casa, estos escritorios, o estos espacios, se pueden tener, dentro de las habitaciones, o una habitación especial, para ello, o, incluidos en el salón, como lo vemos acá, entonces, hay que dividir, o crear ciertos elementos, para tener cierta privacidad, tener el estudio, o la oficina, en la sala, está cerca a la cocina, entonces, digamos que la huya, no es lo ideal, lo ideal sería, un espacio independiente, y digamos que, cada integrante, de la familia, tanto niños, como padres, pues deben de tener, su propio espacio, cada vez hay más interferencias, ahora a nivel hogar, están los hijos, están las mascotas, entonces, hay que, crear ese, ese rincón, o ese lugar, ideal de trabajo, tener las plantas, fundamental, el verde, nos da ese sentido, de bienestar, y de relajación, y nos desconecta, como con todo este estrés, entonces, estos son diferentes formas, ya se ha integrado, en los estar de televisión, ya sea dentro de una habitación, lo importante, es tener como, las recomendaciones ergonómicas, otro espacio, que se está, cada vez más desarrollando, estos son los asientos de ventana, esto va muy ligado, sobre todo, al diseño biofílico, tener, cada vez queremos estar más conectados, con la naturaleza, que la naturaleza, nos llegue a nosotros, y una manera de ello, es poder estar, digamos, en las ventanas, pero con cierto uso, entonces, se están creando estos rincones, dándole este protagonismo, como lo vemos aquí, enchapado con la madera, como esos rincones de lectura, o de música, pero que tú estás viendo, la naturaleza, estás conectado, con la naturaleza, dándote ese bienestar, como ese rincón, propio tuyo, en las cocinas, la recomendación, es que sea en RH, en las cocinas, hay infinidad de diseños, y de combinaciones, tú puedes tener, un diseño, de un tono, en un modelo inferior, y otro en el modelo superior, puedes hacer cambios, de dirección de beta, puedes utilizar, vitrinas, en los modelos superiores, con perfilería metálica, o sea, hay infinidad de materiales, y de formas y de rajes, que te permiten, hacer estos cambios, simplemente, como las recomendaciones, a nivel de cocinas, es la parte ergonómica, es fundamental, tener la distancia, del mesón, de 90 centímetros, de entre el mueble inferior, y mueble superior, hay un rango, entre 50 y 60, y del mueble superior, ya sea, a una altura normal, como 60 centímetros, o hasta el techo, siempre digo, que no solo se debe diseñar, al horizontal, sino también, a lo vertical, y lo ideal, sobre todo, porque cada de los espacios, son más reducidos, entonces, tener estos muebles, hasta arriba, con respecto, al diseño, de las cocinas, siempre ha habido, como una problemática, en saber, si se utilizan cajones, o puertas, hay dos criterios, que te hacen tomar, esa decisión, si es a nivel económico, o sea, si tienes poco presupuesto, pues es más económico, hacer puertas, que hacer cajones, pero a nivel, de funcionabilidad, y de ergonomía, y de comodidad, es mucho mejor, utilizar cajones, que puertas, porque cajones, tú eres el cajón, y tienes acceso visual, a todo lo que hay dentro, pero si utilizas puertas, tienes que, asumir posturas, digamos, no muy adecuadas, como lo vemos, en la imagen, para llegar a alcanzar, a lo que queremos, entonces, ¿qué me hace tomar la decisión? El factor económico, y, funcionabilidad, y también capacidad de carga, un cajón, normalmente resiste, 65 kilos, un entrepaño, 20, una de los diseños, que hemos visto, como con más, notaría, en las cocinas, es lo que les decía, aprovechar ese, ese piso, techo, me devuelvo acá, normalmente, esto lo logra, pero tenemos, un mueble inferior, y un mueble superior, cierto, totalmente recto, pero en este diseño, hay una escala, digamos que, hay dos muebles superiores, entonces, uno, que es la altura, a lo que tú alcanzas, en los ceros, los platos, los vasos, aparte de la despensa, y arriba, digamos, para generar, esa misma profundidad, del mueble inferior, que son los 60 centímetros, entonces, tú creas, como una unidad, digamos, tú guardas, como lo de menos uso, la vajilla, de la navidad, que sacas cada año, o elementos, como de poco, rotación, pero te permiten, crear, esa integración, del espacio, más espacios, o elementos, para guardar, entonces, aquí lo vemos, en este ejemplo, donde se ve la combinación, el gris con madera, aquí vemos, el blanco con madera, entonces, como llegar, hasta arriba, y haciendo esa combinación, entonces, prácticamente, son cuatro alturas, o sea, ese diseño, a lo vertical, y aquí lo vemos, ya en un ejemplo, de una cocina, que lo hicimos, en Tribeca, donde manejamos, esas cuatro alturas, o sea, la altura, del mueble inferior, luego la altura, entre el mueble inferior, y superior, son 50 centímetros, en promedio, luego ese pequeño mueble, donde normalmente, va a estar los vasos, los platos, como el tema del locero, y hasta arriba, que va en la misma profundidad, de los 60 centímetros, estándar, del mueble inferior, entonces, integra, él se amarra, y es en el diseño, Tribeca, luego seguimos, con los baños, aquí, vemos, algo que me gusta, es como, desde la misma puerta, tú ves, la aplicación, para colocar las toallas, cuando no tienes, el herraje, en el tema, de los baños, simplemente, tú consideras, en el mueble, si quieres utilizar, cajones, o puertas, o autosoportantes, sin cajones, y sin puertas, simplemente, no tienes mucho que guardar, que normalmente, se ve en los muebles, o en los baños, sociales, y combinación, de ambos, cuando son cajones, vemos, la tubería, cierto, que es lo que nos afectaría, entonces, al cajón, lo que se hace, es una U, o una caja, para, tú, pues, poder cerrar, cierto, y se utiliza, no se deja, de, no se pierde, para colocar, como ciertos elementos, de aseo, algo nuevo, que estamos viendo, y lo lanzó, Scabolini, es integrar el gimnasio, en el baño, esto es un nuevo concepto, de bienestar, sabemos que los baños, han evolucionado, a lo largo, de todos estos años, el baño, era un espacio, simplemente, para higiene, o para, la parte fisiológica, pero, cada vez, se han convertido, en esos mini, span el hogar, como ese lugar, donde yo, pongo mis velas, y me doy una ducha, y quiero relajarme, y ya, digamos, una nueva, uso, una nueva aplicación, que es, tener integrado, entonces, lo que ellos diseñaron, fue esta estructura, donde, pueden adicionar, diferentes elementos, para el ejercicio, pero de esa misma estructura, va ligado el espejo, también van una repisa, los toballeros, donde tú entregas ese baño, con tus actividades físicas, y de deportes, en los vestier, también, el material, pues, es ideal, jugar con todos, estos espesores, mi recomendación, es, cuando vayan a diseñar, un vestier, es, cuál es el espacio, conocer el espacio, las medidas, la profundidad, y, qué es lo que voy a guardar, y a quién le estoy diseñando, no es lo mismo, diseñar un vestier, un closet, para un hombre, que para una mujer, cada pieza, o cada prenda, tiene unas medidas específicas, entonces, es importante conocerlas, para que, el diseño, que se logre, sea lo más funcional posible, y hay muchos accesorios, como decimos, todo en su lugar, entonces, para las joyas, los relojes, las corbatas, las correas, entonces, crear todas estas divisiones, normalmente, las vemos en chapadas, en prana, o en cuero, combinar, y colocar un textil, al interior, el tema de la luz, es fundamental, entonces, si la persona viaja, si tiene abrigos, entonces, todo eso, hace que, el mueble, se modifique, en las cabeceras, de las camas, también estamos viendo, la aplicación, del enchape, como lo hablábamos, al inicio, enchapar esta pared, que se convierte, como en esa cabecera, cuando normalmente, se compra, como el colchón, y el somier, no hay una cabecera, integrado a la cama, entonces, se enchapó la pared, ¿cierto? Pero, se le está dando, uso a esa pared, nuevamente, volvemos a lo mismo, los espacios, un poco más reducidos, o no se tiene, el closet de linos, o el closet no es suficiente, para la pareja, entonces, se diseñan, este tipo de cabeceras, donde se le da, cierta profundidad, para convertirlo, o en el closet auxiliar, o elementos, para guardar, la lencería, aquí vemos, un ejemplo, donde se integra, el closet, y el escritorio, entonces, aquí, vemos la cama, que a la vez, tiene cajoneras, viene la mesa de noche, ese rincón de lectura, que hablábamos, sigue con el escritorio, y si vemos, en la imagen inferior, continúa con el closet, entonces, cómo integrar, todo en este mismo diseño, y en el espacio, aquí vemos, simplemente la cabecera, es un espaldar en madera, y al lado izquierdo, está el closet, pero para darle algo de diseño, y de apertura, y que no simplemente, se vean unas puertas, lo que hicieron, fue dividir el closet en dos, como decir, mueble inferior, mueble superior, creando un vacío, para colocar libros, o elementos decorativos, y que rompa, y no dé la sensación, de que es un closet, las cabeceras, también, combinadas, con tapices, madera y tapices, y aquí vemos, ese ejemplo, mimetizado, lo que les hablaba, como ese closet de linos, cuando no lo tenemos, en estos espacios, un poco más reducidos, o necesitamos, guardar más elementos, entonces, aquí se hizo, se mimetizó, como si fuera, una pared enchapada, en, en, como en unos bastidores, en tela, pero lo que realmente, es que cada uno, de esos bastidores, es una puerta, para guardar, aquí lo vemos, con closet, nuevamente, ese vacío, para colocar los libros, la tablet, del celular, al momento ya, de tú, acostarte, pero lo que hicieron, fue también, dividir la habitación, y crear el estudio, en la parte inferior, pues en la parte trasera, de la división, entonces, es mueble, es división, es cabecero, pero también, superficie de escritorio, y, muy importante, como la ubicación, de los tomas, ya sea ocultos, dentro del cajón, o, a la manera, de tener el acceso, de facilitar la conectividad, y no tener que correr, la mesa, para tú conectar, las habitaciones, de los chicos, junior, también fundamental, ideal, como, en el mismo espacio, yo puedo tener, unas repisas, unas estanterías, unos espacios, para guardar, ellos para leer, como lo vemos acá, y, el escritorio, la zona de ropas, ideal, también, nuevamente, en este RH, ya sean, como un closet, simplemente, para guardar, todos los insumos, o elementos, de diseño, como el tema, de las tolvas, o la mesa de planchar, donde esta mesa, parece súper bonito, este diseño, se gira, el rota, y yo la escondo, y bajo la tapa, entonces, lo que hago, es que la superficie, también le puedo dar, un uso, ya, en el último capítulo, son los detalles, de diseño, vamos a hablar, de las puertas, con marco, sistemas de apertura, estructuras metálicas, estar conectado, los cajones, darle uso, a las puertas, los, darle uso, a los laterales, de las cocinas, las tres maneras, de combinar, y la iluminación, entonces, con las puertas, ya las cocinas, no las vemos, solamente, con diseños, de puertas lisas, sino con remarco, esto se viene, más o menos, viendo, desde hace cuatro años, como en las últimas, ferias, de Milán, siempre lo digo, en cada una, de las presentaciones, el diseño es cíclico, las cosas vuelven, pero digamos, que vuelven renovadas, nuevas aplicaciones, nuevas formas, y nuevos materiales, entonces, esto nos evoca, como el concepto, del clásico renovado, como darle un poco más, de carácter, a esta, a esta carpintería, no solamente, tiene que ser una cocina, pueden ser otros espacios, y aquí lo vemos, en esta imagen, la puerta superior, es lisa, pero aquí tiene un remarco, ese remarco, puede ser grueso, puede ser delgado, o también, se le puede dar uso, donde sirve, como la apertura, o la manija, de la puerta, como lo vemos, en esta aplicación, esto fue una cocina, que diseñamos, en una casa campestre, donde, miren, que no hay una manija, o una jaladera, metálica, todo, es desde la misma puerta, y, lo que, ese remarco, lo que nos sirvió, por medio de un chaflán, ese ángulo, a 45, como la apertura, de los cajones, y de las puertas, sistemas, de apertura, entonces, hay, digamos, de tres modos, uno, por sustracción, del material, otro, por adición, ya sea, metálico, madera, o por elementos, en tiraderas, en cuero, entonces, aquí lo vemos, por medio de sustracción, como yo, simplemente, genero un chaflán, un ángulo, o resto, digámoslo así, como aquí, yo tengo dos cuerpos, o digamos, dos tableros, un tablero de fondo, que es el 5-5, y aquí tengo un tablero de 15, donde lo junto, logro, esa puerta, de 20 milímetros, pero, antes de hacer esa unión, yo creé, ese chaflán, y, podemos jugar, no simplemente, unas líneas, miren, que bonito, estas puertas de closet, donde aquí es más delgado, aquí es más grueso, entonces, es algo lúdico, algo que no sea simplemente tan plano, o en la imagen de la derecha, miremos que la jaladera, hace un movimiento, para abrir estas diferentes puertas, ya sean estas superiores, este inferior, y esta como un ala entera, este es lo sencillo, pues lo más sencillo, es hacer este ángulo 45, este chaflán, esto es un mueble de despensa, que lo que hicieron, fue generar, tú a lo lejos, crees que es una dilatación, pero no, es la apertura, de las diferentes puertas, y, como esto mide, más de 2,40, pues yo no lo hubiera podido lograr, con una sola ala, entonces, lo que se hizo, es un alma metálica, al interior, una platina, que me une, las dos puertas, por medio de adición, con herrajes metálicos, en el medio, se consiguen muchos herrajes, pero también, digamos, atrevernos a desarrollar, y a diseñar, aquí los vemos en bronce, en latón, que son, digamos, los tonos metalizados, que están en este momento, pero pueden ser, o en cobre, o acerados, o platinas, o hay, digamos, muchos herrajes, algo que también, estamos viendo, son las tiraderas en cuero, hay muchas, ya sea, con el cuero doblado, también importa, como el tipo de pin, o de herraje, que coloques, ya sea, tanto para puertas, como para cajones, y, sistema de apertura, por adición, de material, miren, que ya no estoy restando, sino que estoy sumando, pero no sumando, con un elemento, o de otro material, sino con el mismo, entonces volvemos a lo mismo, como esas tiras, como esos sobrantes, que decimos, basura, pues o desperdicio, no, es darle ese uso, miren, esta cajonera, simplemente yo retraso las puertas, y coloco la manija, o la jaladera, al mismo nivel de la estructura, y aquí lo vemos, en un ejemplo ya real, esto es un vestier, que hicimos en el diseño, tribeca, donde esas manijas, estos son los cajones, donde al interior, va un textil, pero aquí vemos, el aplique, y aquí vemos, el listón, pegado, y se convierte, en la manija, y crea como, una continuidad, aquí vemos, digamos, la misma aplicabilidad, pero, ya en otro vestier, en un diseño bienes, si vemos, en la imagen, en este ejemplo, el listón, está en la parte superior, del aplique, cierto, y en este, es en la parte central, del aplique, entonces, se crea como, este juego de, de profundidades, va a la misma, los cajones son retrasados, para que la manija, vaya a la, misma profundidad, de la estructura, entonces, este es un vestier, que hicimos en bienes, y ya aquí, en un clóset, más pequeño, pero también, con la misma aplicación, este, la combinación, es glacial, y humo, y, ya aquí, lo vemos, es en la parte inferior, entonces, tú puedes jugar, parte superior, parte media, parte inferior, y a la vez, es la manija, para la apertura, de los cajones, las estructuras, metálicas, también están, muy fuertes, y muy usadas, no se evocan, como es estilo industrial, combinada, perfecto, con la madera, y digamos, de una manera, muy práctica, de tener una biblioteca, una estantería, simplemente, son unos entrepaños, en madera, que juegas, con tonalidades, y diferentes alturas, y simplemente, se fabrica, la estructura, esa estructura, sirve de estantería, como también, como lo vemos, en esta imagen, como escritorio, estar conectados, la conectividad, es fundamental, estos son, unos ejemplos básicos, pero cada vez, hay más cerrajes, y temas, enchufes, donde está, ya la USB, pero, cómo evitar, correr un mueble, para tú conectar, entonces, cómo llevar esa conectividad, de una manera fácil, que tú, simplemente, abras un cajón, y puedas conectar, y como lo vemos, en este ejemplo, en la cocina, si yo no quiero, en ese salpicadero, yo no quiero tomas, ni switches, simplemente, los coloco, en la parte inferior, del mueble superior, entonces, yo limpio el espacio, no veo cables, no veo nada, y simplemente, se quita el producto, y se guarda, entonces, aquí, tanto para baños, como para cocinas, o como para mesa de noches, mezclar, un mueble, no solamente, se hace, con madera, mezclarlo, con otros elementos, con otros materiales, aquí vemos, ejemplo, una banca, donde está la madera, con el concreto, entonces, la madera, genera esa calidez, el concreto, ese tono frío, digámoslo así, también al tacto, hacer muebles, con estructuras metálicas, ya sea que la estructura, es el apoyo, la unión, o el elemento de anclaje, pero también, dejarlo a la vista, como lo vemos acá, en estas patas, de las mesas, jugar con resinas, como lo vemos aquí, se ve la madera, pero en una tonalidad rosa, la resina, y con mimbres, cestos, ratán, todas estas fibras naturales, darle uso a la puerta, y en específicamente, aquí lo vemos, en los muebles de baño, o muebles de despensa, como la puerta, deja de ser, simplemente una puerta, y por medio, de un herraje especial, y un poco de profundidad, yo le puedo dar uso, a esa puerta, entonces, puedo colocar, las copas, los vasos, como los vemos, en este mueble, complementario de alacena, o de bar, o como en el mueble, del baño, darle uso, a los laterales, y sobre todo, a los laterales, de cocina, como, en esas torres, de despensa, o torre de hornos, no remato, con un tabler, pues, o no remato, con un material liso, remato, con un poco, de profundidad, y unos entrepaños, para colocar, esos libros de cocina, colocar estos adornos, que también a la vez, me sirva, para exhibir, no todo para guardar, sino también, para exhibir, o tener a la mano, y acceso rápido, y le da un poco, ya de personalización, al espacio, aquí vemos, más ejemplos, de esos laterales, los cajones, como, esa, parte inferior, que es ese zócalo, que son esos, 10, 15 centímetros, que perdemos, en la cocina, se le está dando uso, nuevamente, ¿por qué? porque esos espacios, son más reducidos, porque son, más cosas, las que hay que guardar, donde los muebles, son más pequeños, entonces, darle ese uso, a ese zócalo, ya sea, para la soya, las tapas de la soya, los moldes, o, como escalón, como lo vemos acá, para los niños, esto es un ejemplo, en un mueble del baño, para ellos poder, digamos, alcanzar al grifo, o para guardar, las botellas de vino, y hasta para las mascotas, entonces, es darle, perdón, es darle uso, a esos, espacios, que no, los usábamos, en sistemas de anclaje, digamos, que el más fácil, lo más conocido, es el de cuchilla, o tiro, así es como, se descuelgan, o se cuelgan, los muebles superiores, de cocina, o cuando tú ves, un mueble aéreo, que no tiene patas, y está suspendido, en la pared, este es el sistema, son dos listones, o tiras largas, con un ángulo, de 45, y el caja, uno va pegado, a la pared, y el otro, al mueble, y entonces, el descarga, sobre el que está, pegado a la pared, lo que llamamos, sistema de cuchilla, o tiro, otro sistema, para entrepaños, o anclajes, son estas, estructuras, metálicas, elementos metálicos, que se hacen, y se perforan, para que los entrepaños, no se descuelguen, y permanezcan, rectos, aquí lo vemos, a nivel de estructura, metálico, y aquí lo vemos, como un bastidor, como si fuera, un bastidor de madera, y el entrepaño entra, algo sencillo, y cada objeto, tiene una altura, entonces, estos son tres ejemplos, de tres bibliotecas, donde yo puedo mover, que mi biblioteca, no es estática, no es una estructura, fija, sino que dependiendo, de lo que yo quiera guardar, o libros, o música, objetos decorativos, yo simplemente, desplazo el entrepaño, en el lado derecho, miremos, que son unas ranuras, esas ranuras, se lograron, cogiendo un tablero entero, más o menos de 15, y otras tiras de 15, y creo esos vacíos, para que el entrepaño, se pueda deslizar, acá, acá, son unos listones, atrás, que yo simplemente, juego con unos cubos, formo unos cubos, para, jugar en el espacio, y ya, aquí por medio, de una estructura metálica, aquí la vemos, como en un baño, en bronce, donde, la tubería, está perforada, y yo simplemente, por medio de unos pines, juego, como lo cuando, uno de los entrepaños, al interior, habla del sistema 32, digamos que aquí, lo representas, con tuberías, pequeños tubos, o perforaciones, en el tubo, tú para guardar, el entrepaño, entonces, son muebles, que dejan de ser, estáticos, a ser más dinámicos, y dependiendo, de lo que, se quiera, guardar, o exhibir, o tener, y, hablo, de tres maneras, porque tú dices, bueno, y cómo combino, el concepto ahora, de las combinaciones, en el mueble, se sigue, viendo, y muy fuerte, cada vez, más atrevidos, ya, no solamente, combinamos, un unicolor, con una madera, o dos maderas, sino ya, los textiles, y las maderas, o las piedras, y las maderas, o las metales, y ya madera, o metal, o sea, ya cada vez, hay más combinaciones, y en el portafolio, se encuentran, cada vez más diseños, para lograr eso, entonces, tú dices, bueno, pero cómo combino, entonces, una manera, es diferenciar, lo abierto, a la cerrado, miren, que lo que está cerrado, está en un color, o en una tonalidad, y lo que está abierto, en otra, entonces, si vemos la imagen, de la derecha, como en este closet, vemos las puertas, en el diseño madera, pero vemos un cubo, blanco, ya sea este vertical, o este horizontal, en blanco, en otra tonalidad, lo mismo, sucede, en este espacio, de este enchape, de esta pared, donde es un diseño madera, y el cubo abierto, donde está el televisor, es en otro tono, entonces, esa es como la primera clave, la segunda, cambios de profundidad, entonces, si tenemos en la cocina, y lo que hablábamos, esta cocina, de cuatro alturas, que lo normal es, lo que decíamos, el mueble inferior, y el mueble superior, entonces, un color arriba, y un color abajo, pero, aquí, con la de cuatro alturas, vemos, ese mueble, inferior, sube, como con esa torre de despensa, y arriba, remata, entonces, es en un color, y el mueble superior, que está a 30, 40 centímetros de profundidad, tiene otro tono, aquí lo vemos también, en el mueble de baño, donde el mueble de lavamanos, está a una profundidad, con un diseño, y este mueblecito auxiliar, de cremas, y eso, está en otro color, entonces, jugar, como veíamos en esta, lo que está abierto, lo que está cerrado, esta es con los cambios de profundidad, cuando en un mismo mueble, tengo diferentes profundidades, entonces, puedo combinar, y la tercera, y más sencilla, es el fondo, tengo una biblioteca, tengo un mueble, tengo un closet, simplemente, cambiar el espaldar, cambiar el fondo del mueble, me permite jugar, con estas combinaciones, y ya, para terminar, en el último, punto, es la iluminación LED, la luz LED, la luz LED, es fundamental, en el diseño del mueble, cada vez, es más relevante, dejó de ser, solo, protagonista, en las cocinas, y ya, en todos los espacios, en los vestieres, en las bibliotecas, en los salones, la luz LED, la podemos encontrar, de una manera puntual, como un skylight, o algo pequeño, lo podemos encontrar, lineal, como estas cintas LED, pero, lo vemos lineal, tanto horizontal, como lo vemos, en estas dos imágenes, o, vertical, como lo vemos, aquí, en el vestier, y, digamos, perimetral, aquí, esta luz, le dio protagonismo, a esta biblioteca, sobre todo, el perímetro, y, con respecto a la luz, pues, esto es un truquito, pues, o aquí, se los enseño, porque uno dice, ah, luz LED, no, pero es que esa luz, la hay, digamos, en tres estados, la luz cálida, la luz neutra, y la luz blanca, entonces, dependiendo del espacio, donde yo voy a iluminar, tengo que saber, qué sensación, quiero generar, entonces, miren, esta imagen de la derecha, qué chévere, es como simulando el sol, ¿cierto? Entonces, amanece, y, estamos, pues, digamos, desportándonos, o estamos en la habitación, miremoslo más, como por el espacio, entonces, lo ideal en las habitaciones, es tener esa luz, más cálida, lo que llamamos, esa luz amarilla, entre comillas, pero es una luz cálida, luego, nos vamos ejercitando, vamos haciendo las actividades, vamos trabajando, vamos cocinando, ¿cierto? Vamos estudiando, luego cenamos, y volvemos a la cama, entonces, es como ese ciclo, y eso nos ayuda a entender, cuáles son las luces del día, entonces, para trabajar, y para cocinar, lo ideal es utilizar, luces neutras, al igual que en el vestir, pero si estamos en la sala, donde es para conversar, o en la habitación, lo ideal es utilizar, luces cálidas, entonces, ¿cómo yo puedo jugar, con esas intensidades de luz, para generar ciertas sensaciones, o espacios mucho más acogedores, donde la luz es un poco más, más difusa, o espacios de trabajo, como la cocina, como el estudio, donde debe ser luz más alta, aquí les muestro, cómo la luz genera, esas sensaciones, miren en la parte superior, esto es en una biblioteca, oficina, esto es para un médico, este es el escritorio, que sale, digamos, de esa gran biblioteca, aquí la vemos luz día, pero ya en la noche, como colocamos una cinta perimetral, una luz LED perimetral, nos genera esta sensación en el mueble, en las cocinas, también, luces, o de trabajo, como lo vemos debajo del mueble inferior, superior, perdón, o de ambiente, que se colocó, en la parte superior del mesón, inferior del mesón, perdón, aquí irían las sillas de barra, como para iluminar más, como el espacio, como darle, como una punta focal, a la cocina, en el vestir, pues ideal, para poder ver tú, las prendas, sobre todo cuando la luz es muy poca, la luz del espacio, la luz de techo, entonces utilizar estas luces, que nos complementan, con el mueble, y aquí lo vemos ya, como en una oficina, es una oficina que hicimos, llama gestión en Ciudad del Río, con el diseño Tribeca, entonces, como la luz, de ambiente, que se colocó en la parte inferior del mueble, es un mueble flotado, y en la parte superior, no sé si se alcanza a ver aquí, la línea blanca, que ya le da luz al mueble, o sea, esta es puntual, y la de abajo, es de ambiente, entonces, muchas gracias, quiero ver si por ahora, tienen preguntas, me cuentan, que no hay preguntas, en este momento, esto era una información, que queríamos enseñarles, digamos que aquí resume un poco, como parte de nuestra experiencia, cómo encontrar todos estos elementos, que te ayudan en el diseño, cómo encontrar estas nuevas aplicabilidades, y usabilidades del producto, cómo jugar, siempre digo que hay que atreverse, que no es solamente tener un tablero, y corto, y hago puertas, y estructura, no, y cómo llegar el producto, un poco más allá, por medio de listones, por medio de dilataciones, tener estos elementos de iluminación, que nos permiten jugar, y dar sensaciones en el espacio, entonces, qué es lo que quiero, cómo combinar, a quién le estoy diseñando, si es a una mujer, si es a un hombre, si es una pareja, si es una familia, entonces, tener identificado ese usuario, nos hace definir colores, acabados, formas, y no sólo el usuario, el espacio, digamos que tiene que ir paralelo, conocer muy bien ese espacio, conocer muy bien ese cliente, usuario, y poder ofrecer, como muchas alternativas, no solamente en acabados, sino también en propuestas, otra virtud, los espesores, hay una gama de espesores, desde 5, 5, 9, 15, 15, 18, 25, 30, hasta 36, donde se puede jugar, con todos estos elementos, para tú crear, y, 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 ser inventivo, y ofrecer diferentes alternativas, y tus propuestas, a tus clientes, bueno, no hay preguntas, y ya, entonces, les dejo simplemente, como abierto, coméntenos, qué les gustaría ver, en unas próximas, foros, qué tema, les gustaría que tratáramos, para, para ustedes, muchísimas gracias, que estén muy bien.